Esos días malos en que no te encuentro Me parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de ropa Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que paso sin ti Cuando no te escucho, cuando siento Se me ha cansado el alma de llorar Y a mi siquiera quiero yo pensar Una semana siendo convertido en más Un solo día me basta para amar Es que tengo un montón de de nuevo aquí Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Y te escribo esta carta Y te escribo esta carta Y yo Escucha mi canción, directa al corazón Me siento estremecer cuando yo te abro Escucha mi canción, tal vez te será puro Pero es mi corazón y para mí no es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar ¡Eay! ¡Ejá! ¡Ey! ¡Gracias!